... Estamos con Pablo, Pablo Barreno, del sindicato Citrajur. ¿Por qué se acercaron acá a TELA? Bueno, en principio obviamente la solidaridad y el acompañamiento de nuestro sindicato, de todos los trabajadores y trabajadoras judiciales de Río Negro, en relación a este proceso de despido que se viene dando en todo el Estado y que no tiene que ver solamente con la pérdida del empleo, sino por sobre todas las cosas con la pérdida de la soberanía y la información, que es una situación bastante importante y bastante grave. En ese sentido nosotros vamos a participar también de la conferencia de prensa que se va a realizar con el Secretario General Juan Carlos Smith de la CGT, con motivo de su presencia en la ciudad de Viedma, y bueno, a ratificar la unidad de acción contra el ajuste macrista y contra este régimen que solo beneficia a los ricos. Es un momento que los sindicatos, los trabajadores tienen que unirse más que nunca para combatir este avasallamiento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Totalmente, y en ese sentido me parece importante destacar la solidaridad no solo de las demás centrales obreras, sino de los demás sindicatos y de todos los sindicatos de base. Me parece que es el lugar preciso en el cual tenemos que estar y es la calle para poder avanzar y generar una resistencia concreta y específica contra este régimen que obviamente nos está diezmando. En ese sentido, seguramente vamos a llamar a asambleas resolutivas para lograr un acampionamiento preciso y concreto en relación a las medidas de fuerza que puedan ser determinadas por el sindicato de prensa de acá de Viedma. Estamos con Luis Díaz acá en la puerta de Telan, que ayer vinimos justamente de ENTV para charlar con los compañeros que están en situación crítica en relación a su trabajo. ¿Qué paso están tomando para seguir resistiendo en relación a las fuentes de trabajo? Bueno, como contabas, lamentablemente hoy nos desayunamos con esto, ¿no? Que nos depositaron cierta cantidad de plata, mucho mayor a lo que es nuestro sueldo y antes de fecha, evidentemente la indemnización, lo que temíamos. Pero sin embargo de manera ilegal porque nunca recibimos un telegrama o el mail salvador que están recibiendo algunas personas que quedan en la nueva agencia. Y la verdad que es lamentable lo que está pasando. Y bueno, hasta el momento lo que nos hemos estado asesorando es no utilizar este dinero y esperar hasta que se sepa la cantidad exacta de compañeros. Pero evidentemente lo que quieren es cerrar la corresponsalía aquí en Viedma. Ya se cerró en posadas y en misiones. Ya están cerrando las corresponsalías. Y esta corresponsalía tiene 30 años que está trabajando acá en Viedma. ¿Agencia que cierra? ¿Se pierde soberanía informativa? Evidentemente esto también es un acto de censura. Bueno, que ya nos tienen acostumbrado a este gobierno el turno que tenemos, ¿no? Lamentablemente desde Lombardi para abajo pasando por Poussac que es el jefe máximo de Telam. Evidentemente están censurando todo lo que es información. Y se llaman a ser una agencia federal. Pero evidentemente esto de federal no tiene nada. Hoy están acallando nuestras voces. Y esto es recién el comienzo. Es recién el comienzo de todo esto. Igual que la televisión pública, Radio Nacional. Son medios que están siendo acallados. Y no se ven. Lamentablemente son cosas que no se están viendo en los medios públicos, los grandes medios. Siempre nosotros vemos, están echando gente de tal lado. Y bueno, uno sigue con su vida, pero hoy nos tocó a nosotros. Y es horrible la sensación. Porque no nos... Ni siquiera nos dijeron. Bueno, no son parte más de la agencia. Desprestigian totalmente tu trabajo. El esfuerzo que tienen. Porque muchas veces dicen, bueno, te tildan. No, vos estás acomodado. Vos sos kitchenerista. Y no, nosotros estamos trabajando. Nosotros nos formamos, estudiamos. Tenemos que estar trabajando aquí. Tenemos una responsabilidad de hacer un trabajo serio. Responsable con la fuente. Y el que tiene esta profesión sabe lo que es ser periodista. Que no es fácil hacer una nota, conseguir los medios. Y bueno, evidentemente esto no le importa a la gente de Buenos Aires. Estamos recién asimilando esto. Porque se te vienen muchas cosas a la cabeza. Las cuentas. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, esto no quiere decir que vamos a bajar los brazos y va a continuar la lucha. Gracias. Gracias.